María Becerra opinó sobre la polémica de Milei y Lali, y fue durísima con el presidente. La cantante en el marco de una entrevista en la previa del evento de Viña del Mar, en Chile, se refirió a la polémica surgida entre Milei y Lali, teniendo una contundente consideración para con el mandatario, sosteniendo que su actitud de salir a criticar a la cantante y actriz fue cualquier cosa. Ah, Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. No sé si llegas así. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. De La Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Ella empezó. No le... A ver, ¿no te gustó que ella, cuando ganaste, dijera, dijo dos frases? Vamos a esto, vamos a esto. ¿Sabes qué? Si te gusta el durado, aguacate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? ¿Sí? O que el bancate que yo te responda. O que, digamos, no se puede contestar. Me podés agredir y yo me tengo que callar, ¿no? Entonces, y además, si querés agredir, tenés que estar limpio. Que todo mejore, que hagan su labor como la tienen que hacer. Pero cuando el precio agarra y se lanza contra un artista, por ejemplo, públicamente, y empieza a docifelar, ¿cómo te cae eso? No, eso para mí es cualquier cosa, ¿qué querés que te diga? Yo siento que, ¿viste? Todo forma parte de la democracia, ¿viste? De la libre expresión, ¿viste? La libertad de expresión. Es como que, gracias a Dios, estamos en democracia hace bastantes años. Y nada, creo que de repente querer silenciar a alguien porque está diciendo lo que piensa... No, no más. Como que no, no va, no va, loco. Fue. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.